Hola que tal amigos de youtube aqui estoy una vez mas ya me habia tardado unos dias sin subir un video pero pues no ha habido mucho tiempo tuvimos alerta de huracan aqui en la isla asi que hemos estado ocupando haciendo unas cosas pero pues afortunadamente no paso nada bien pues en esta ocasión en el video de hoy quiero enseñarles este rack de hecho ya se los habia yo enseñado es el rack donde tengo a mis gecos leopardo pero ahora ya le conecte su termostato este es un termostato marca SILA como pueden ver se encuentra encendido lo tengo programado a 33 grados centigrados al descender la temperatura automáticamente enciende las placas termicas y proporciona el calor que mis gecos leopardo necesitan si es amigos estoy contento porque al fin tengo mi termostato este muy pronto estaré tratando de conseguir flexwad y mi proximo rack ya lo haré con flexwag en esta ocasión pues le tengo puesto dos placas termicas a este terrario ok eso es todo amigos solamente queria compartir con ustedes que tengo mi termostato marca SILA y agradezco a las personas que hicieron posible el que yo lo obtenga gracias y hasta pronto gracias